bienvenidos a bar restaurante y piscina santorini ubicado en el hotel las palmas en ciudad cortés de osa ofrecen deliciosa comida cervecita bien fría amplio parqueo licores y piscina también organización de actividades especiales reuniones empresariales cumpleaños graduaciones baby shower 15 años bodas y despedidas de solteros teléfono 86 86 70 70 y los podrá encontrar en facebook como restaurante santorini y y y y y